Una de las frases más icónicas de la Biblia que seguramente ya has escuchado más de una vez fue escrita por Pablo, pero la escribió en las más grandes dificultades de su vida. ¿Quién diría que la frase más motivadora y probablemente la frase más famosa de la Biblia fue escrita en el peor momento de la vida del autor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo utilizó estas palabras para aconsejar, para enseñar y para guiar a una iglesia. Y déjame decirte que no las escribió en los mejores momentos de su vida, como nosotros creemos que es ahí donde se puede encontrar paz. No, para Pablo no fue así. Él nos enseña que se puede tener paz en medio de la tormenta. Sin duda esta frase refleja la cúspide espiritual de Pablo. El momento en el que él encontró que la paz de Dios la podía experimentar sin importar que todo a su alrededor se estuviera derrumbando. Esta frase enmarca el momento justo donde Pablo sintió la presencia de Dios en su vida. Pero fue también en uno de los momentos más difíciles de su existencia. Pablo se encontraba preso y ahí, él mismo acepta que todo fue por causa del Evangelio. Por eso él encuentra la paz que siempre había anhelado. Esa misma paz que quiere transmitir a los demás. Muchos hemos tomado esta frase como bandera. Pero cuando nos sentimos tristes, nos olvidamos de ella. Y eso pasa porque no hemos entendido cuál es su significado. Pablo estaba compartiendo su sentir aun cuando no estaban los mejores momentos de su vida. Vaya, ni siquiera estaba en un buen momento. Él estaba encarcelado. Estaba atravesando las mayores tribulaciones que había podido enfrentar. Y a pesar de lo que a su alrededor pasaba, él fue capaz de encontrar paz para su corazón. Y Dios quería hacer constar la vida de Pablo. Quería que quedara evidencia para los demás y para las futuras generaciones hasta llegar a ti. Porque ese es el propósito de Dios. Que tengamos confianza de que al lado de él todo lo podremos. De que al lado de él encontraremos la fortaleza para resistir las adversidades de la vida. De que al lado de Dios encontraremos la paz que en ningún otro lado hemos de encontrar. Pablo nos enseñó que es posible sentirse en paz, en tranquilidad y con esperanza aun y cuando hay dificultades en la vida. Dios ha permitido que después de muchos años esa hermosa frase, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, llegue hasta ti. Porque Dios sabe que has tenido dificultades. Dios sabe que te has desanimado. Que te has querido rendir. Que no has podido encontrar fuerzas para seguir adelante. Dios sabe todo lo que hay dentro de tu corazón. Hasta lo que no le has dicho. Dios te conoce. Y Dios quiere ayudarte a salir adelante. Dios quiere que aprendas un poco de la vida de Pablo. Que gran fortaleza encontró él para que aun estando sufriendo tribulación pudiera pronunciar tan inspiradoras palabras. Que hoy en día se han convertido en un estandarte. Una bandera para quienes creemos en Cristo Jesús. Se necesita tener una fe inquebrantable. Un espíritu renovado. Para que aun en medio de la dificultad. Podamos tener esperanza. Vivir confiado. Tener paz. Y tener la certeza. De que Dios tiene el control. Y de que él nos ayudará a salir avante. De los valles del camino. Pablo es un claro ejemplo. De que se puede tener paz. De que se puede tener paz cuando las cosas no salen como tú las planeaste. Cuando todo se derrumba dentro de ti. Mientras esperas la salida del sol. Después de la tormenta. Pablo sin duda es una referencia para nunca olvidar que Cristo Jesús. Tiene el control de toda situación. En el capítulo 4 del mensaje a los filipenses. Pablo anima. Enseña. Motiva. Comparte. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo. Regocíjense. Versículo 7. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza. En esto piensen. Continúa en versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humilde. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado. Como para tener hambre. Así para tener abundancia. Como para padecer necesidad. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Que hermosas palabras. Ojalá las podamos guardar en nuestro corazón. Y cuando la tristeza llegue a nuestra vida. Cuando la adversidad. La tribulación. La tormenta azote nuestro hogar. Podamos tener la paz que Pablo encontró algún día. Esa paz que no podremos encontrar en ningún otro lugar. Esa paz que solamente viene de Jesús. Ese viento apacible que calma hasta el más duro corazón. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Vive confiado. Confía que el Espíritu de Dios está en tu hogar. En tu vida. En tu corazón. Y que solamente al lado de Jesús. Tendrás paz. Aún en medio de la tormenta. Dios cuidará de ti. Dios estará contigo todos los días. Dios caminará contigo en cada paso que des. Si tú así lo anhelas. Y si tú lo pides de todo corazón. Dios te escucha. Dios está contigo. Dios no abandona. Dios no olvida. No se olvida de sus hijos. Hoy pide a Dios que esté contigo. Que te sostenga con su mano. Y que siempre. En cada paso que des. Su Santo Espíritu te acompañe. Y te ayude a vivir confiado. Recuerda que la paz la podemos encontrar. Aún en medio de las dificultades. Y que cuando salga el sol. Estaremos listos para compartir la paz de Dios con los demás. Que la bendición de Dios te acompañe. Y nunca olvides. Que Cristo Jesús. Siempre estará contigo. Di hoy conmigo. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece.